Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, oí que el Señor me decía. Escríba el encargado de la Comunidad Cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Entonces, conozco tus obras, en apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Ahora, recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes, algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces, ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice, el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Dios, conozco tus obras. No eres ni frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas, y que ya no tienes necesidad de nada. Pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo, y corrijo, a todos los que amo. Reacciona pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa, y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga, lo que el Espíritu dice, a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo catorce. ¿Quién será grato, a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato, a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente, y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua, a nadie desprestigia. ¿Quién será grato, a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra, a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato, a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura, y quien no acepta soborno, en perjuicio de inocentes. Ese será agradable, a los ojos, de Dios, eternamente. ¿Quién será grato, a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Dios nos amó, y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación, por nuestros pecados. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces, corrió, y se subió a un árbol, para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea el Señor que viene a buscar la oveja perdida, y nos llama a la conversión. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos ya en la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. El próximo domingo culmina, por así decirlo, el año cristiano. Y naturalmente la palabra de Dios en estos días quiere ser como un instrumento de evaluación, un espejo. Me comentaba una persona, ya viene el fin del año, ya hice el inventario para ver lo que gané, lo que perdí, y hacer la compra, porque se acerca la Navidad. El mundo calcula, el mundo evalúa, el mundo hace cuentas de lo material. También nosotros espiritualmente evaluemos nuestra vida, con el espejo de la palabra, para ver si estamos bien en el camino del Señor, y Él nos ayudará a mejorar. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, estamos leyendo el libro del Apocalipsis, la revelación. Pero la revelación del Apocalipsis, como hemos dicho tanto, no se refiere al final del mundo, a una destrucción. No, evalúa cómo era la Iglesia ya en el siglo I, pues tenía su propio fin del mundo, por la persecución de los emperadores romanos. Pero delante de la persecución, ¿qué es lo que el Señor hace? Invita a la reflexión. Y tenemos las famosas siete cartas a las siete iglesias. Siete es número perfecto, es decir, se refiere a todas las iglesias. Y las que menciona son iglesias, pues muy particulares, porque son iglesias de Asia, donde el cristianismo era muy fuerte. La carta a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las siete iglesias. Si ustedes las ven en el mapa, si este mapa de esto, pues tiene forma de una especie como de menorá, de aquella lámpara que usan los judíos en su fiesta. En fin, cada iglesia es evaluada y debíamos de leer esa evaluación como hecha para nosotros. Por ejemplo, hoy tenemos dos iglesias. La iglesia de Sardes, ¿verdad? Y la iglesia también de la Odisea. A cada una se le dice lo mismo, conozco tus obras, después se le dice lo bueno, se le dice lo que está fallando, y de último, culmina con la frase, el que tenga oídos para oír que oiga. Una evaluación para nosotros también. Por ejemplo, la iglesia de Sardes, bueno, el problema es que dice, hay gente que ha sido mártir. Entonces, esta iglesia tiene muchísimo valor. La de la Odisea es tibia, no eres ni fría ni caliente, por eso voy a vomitarte de mi boca. Nuestra vida cristiana a veces es mediocre. Y bueno, se trata de que estas son advertencias para evaluar, para corregir, pero cuando vamos con el médico a hacernos unos exámenes, es para ver qué está bien, qué está mal, y corregir. En el Evangelio, Jesús entra en casa de saqueo. Saqueo quiere decir honesto, quiere decir una persona de valor, en el sentido moral. No dice que era ladrón, pero era jefe de publicanos que tenían mala fama. ¿Qué hace Jesús con él? Jesús lo salva. Entra a su casa. La gente se queda diciendo, miren, uno que se va con los ricos, vámonos, este no sirve para Mesías, pero él sabe que está buscando la abeja perdida. Dejemos que Jesús entre a nuestra casa en estos últimos días del año. Evalúe cómo estamos y como saqueo, respondamos a la conversión. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación nos preguntamos, en este final del año, cuando todo se vuelve intenso, pero lastimosamente en el plano material, comercial, ¿estamos evaluando nuestra vida? Ya vendrá el Adviento, que es un tiempo fuerte también de evaluación. Pero, ¿sabemos cómo está nuestra vida o sólo sabemos cómo están nuestras cuentas, cómo están nuestros negocios? Y tal vez el más grande negocio está de cabeza. Y en segundo lugar, haríamos como saqueo. Saqueo es sólo posible para ver a Jesús. Jesús vio a saqueo. Y entonces saqueo cambió, recibiéndolo en su casa. ¿Somos capaces de dejar que Cristo entre en la casa de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos diga qué es aquello que hay que cambiar? ¿Y respondemos bien cómo lo hizo saqueo? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. En la oración de hoy, nos dirigimos a aquel que si evalúa nuestra vida es para que reaccionemos, para que mejoremos, para que no sea demasiado tarde y podamos corregir el camino. Y le decimos, oh Cristo, Entraste en casa de saqueo, porque eres el buen pastor que busca la oveja perdida. Los demás no comprendieron, pero tú sabías por qué ibas a Jericó. Gracias, Señor, por buscarnos, que nosotros nos dejemos encontrar por ti. Y entrando tú en nuestra vida, transformemos con tu gracia aquello que haya que cambiar. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor, y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo, ¿Quién será grato tus ojos, Señor? Es un Salmo muy hermoso, porque es un Salmo de examen. Es como un perfil que se dice, ¿no? Un perfil profesional. Se necesita un trabajador que sea así, así, así. Bueno, también el reino de Dios dice, el hombre que es honrado, el que obra con justicia, el que es sincero, el que con su lengua a nadie desprestigia. Imagínense en esta época de redes sociales, ¿no? Quien no hace mal al prójimo, el que no difama al vecino, el que no ve con aprecio al malvado. Vemos con envidia al que tiene, y tal vez, digo tal vez, ¿verdad? Porque no es el caso, las cosas son malavidas. Quien no presta dinero a usura, etc. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que ha entrado en la casa de saqueo. ¿Quién entraba ahí? Era un pecador, decían, era un ladrón. Como dice el texto de Lucas, no dice que había robado. Dice, voy a examinar si he defraudado. Ese encuentro con Jesús está cambiando su vida. Jesús y saqueo, bajito, están conversando. Ojalá seamos tú y yo el que dejemos entrar a Jesús. Una vez más decimos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción. Queremos, con la gracia de Dios, ver este final del año, no como la época de volver de la pandemia a todas las actividades. La gente se ha desbordado en miles de cosas. Qué bueno que se supera esta pandemia y esperamos no vuelva nunca. Pero veámoslo como momento también de evaluar nuestra vida. Cómo ha sido este año. Tantos que murieron. Estamos en noviembre. Y su vida, pues, ya no pudo seguir. En segundo lugar, abramos nuestra casa. A veces tenemos deseo de que el Señor venga y decimos, bueno, ya se me pasó. Ya me distraje viendo televisión. No. Si tienes deseo que el Señor venga a tu vida, abre tu corazón. Visítalo en el Santísimo Sacramento y Él, entrando, como hizo en la casa de saqueo, te dará una vida nueva. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.